Te quise como un escolar Es una religión Si alguna vez te lastimé Fue siempre sin pensar Pues quien te quiere bien te hará llorar Tú me enseñaste a ser feliz Por el placer de dar Amar también es compartir Y de incluso renunciar Ahora que regreso a ti Igual que el buen ladrón Escúchame y dame tu perdón Abrázame María Y dime que me amas como antes Y déjame en la vida Besar la nieve virgen de tu piel La pena que te muestro hoy Mis ganas de llorar Son una prueba de dolor Y de sinceridad Es frágil la felicidad Y débil la virtud Te tengo solo a ti Junto a mi cruz Abrázame Abrázame Y dime que me amas como antes Y déjame María María Besar la nieve virgen de tu piel Y déjame Arradame Arradame ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.